Los bloqueos realizados por transportistas de rutas extraurbanas coparon el tránsito vehicular por más de siete horas en las principales rutas a nivel nacional. El motivo del bloqueo en más de 13 puntos del país se debió a que pilotos de estas unidades exigieron un subsidio de 100 millones de quetzales para mejorar las condiciones del servicio, además de advertir un aumento en el costo de operaciones por el incremento de extorsiones y los escasos recursos con los que trabajan. Ante las peticiones de los inconformes, el ministro de Comunicaciones Alejandro Zinimaldi dijo estar en la disposición de entablar una mesa de diálogo, pero que no puede cumplir con sus peticiones porque no hay fondos. Asimismo, el presidente de la República, Otto Pérez, señaló que se les quitarán las licencias a los pilotos que participen en las manifestaciones. Gracias por ver el video.